Corte informativo Notimex El Fondo Monetario Internacional confió en la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos de México para mantener la línea de crédito flexible, pese a retos internos y el entorno externo que enfrenta, dijo en Washington la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde. El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, informó que la Cancillería que, en cabeza, solicitará a España la extradición del mexicano Javier Navasoria, detenido en Madrid. El grupo extremista Estado Islámico se adjudicó la autoría del ataque cometido en la avenida Campos Elíseos de París, con saldo de un muerto y tres heridos. La reivindicación fue realizada a través del órgano de propaganda del Estado Islámico, denominada AMAC. Quienes no respetan los resultados electorales que no les favorecen crean ambientes difíciles que luego de los comicios no alientan al desarrollo, sino solo la división y el encono, señaló el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. La 49ª quincena de realizadores del Festival Internacional de Cine de Canes eligió una fotografía de la mexicana Graciela Iturbide como imagen del cartel de la edición de este año. Víctor Villar, director de la Fundación Sofía, inauguró en el Palacio de Minería la exposición dedicada a Leonardo da Vinci, en la que se podrán apreciar modelos de una bicicleta, un traje de buzo, un helicóptero, un avión y unas alas para volar de manera personal. El juego que sostendrán en México los equipos de Patriotas de Nueva Inglaterra y Raiders de Oakland, correspondiente a la semana 11, se programó a las 15.30 horas del domingo 19 de noviembre en el Estadio Azteca.